¿Cuál es tu mayor sueño o qué es lo que más deseas lograr en la vida? Muchas veces nos pasamos por el mundo simplemente dejando que las cosas sucedan o viviendo la vida por vivirla, pero no hallamos ese sentido realmente importante o no nos encontramos realizados, no nos sentimos plenos porque hay algo que pocas veces nos preguntamos tómate unos segundos para reflexionar y para preguntarte ¿Qué es lo que más deseo? ¿Qué es lo que más persigo en esta vida? ¿Qué es lo que más anhelo lograr? Y cuando te respondas eso, encontrarás el verdadero sentido de tu vida y encontrarás ese motivo por el cual cada mañana te levantas y a pesar de las dificultades, de los problemas, no te dejas vencer porque tienes esa meta, porque tienes ese propósito, porque tienes ese sueño que quieres lograr ¿Y cuál es ese sueño? Respóndete y sigue luchando por eso que tanto anhela tu corazón y que tanto anhelas tu ánimo Dios está contigo no dejes de luchar por aquello que pronto lograrás